¿Cómo están? Soy tu amiga Diana. Hoy les traigo un recorrido por Prichos, de Walmart, Ciudad Jardín, Estado de México. Acompáñame a verlo. Amigos, hoy me encontré en esta tienda y te cuento que ya empieza a llegar una nueva colección, así como los artículos de fiestas patrias, como los portavasos en forma de corazón. Cubre llaves. Decoración para uñas. Pinzas de cocina. Lanilla para decorar. Moño de camboya. Stickers. Rallador. Palillos en forma de cactus. Aplaudidores. Esto y más puedes encontrar de los artículos de fiestas patrias. También puedes encontrar los decorativos de papel. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Letreros decorativos. Música Música Gracias por ver el video. Aquí te muestro algunos artículos de la temporada de otoño por si requieres algún artículo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos aquí les muestro la colección de mariposa, así como el perchero decorativo. Perforadoras Aretes Anillos Pines en forma de mariposa Bolígrafos Set de clips para documentos Espejo Aromantizante Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos También puedes encontrar los stickers Porta credencial Colgante Colgante Bolígrafo Planificador Planificador Organizador Como podemos ver, están muy bonitos los artículos Los artículos Los artículos Los artículos Los artículos También puedes encontrar los artículos de cocina También puedes encontrar algunos artículos de cocina Los artículos de cocina Como el mini rayador Molde Molde decorativo Molde decorativo Cepillos 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 Destapadores Cucharas decorativas Cajita metálica Pala Pala para pastel Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos Estos artículos Recuerda que estos artículos los puedes encontrar en Walmart Plaza Jardín Estado de México Les Molde Les Molde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También puedes encontrar los mini capacillos. Peladores. Difusor para té. Cortador de mariposa. Pinza para cocina. Reposador de cuchara. Decorativo para pared. Organizador para cables. Cubre llaves. Anillo para celular. Espejo. Compresa. Espejo. Espejo. Colgante para mano. Accesorios para celular. Caja organizadora en forma de mariposa. Bolsita decorativa. Espejo. Estíker de gel. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Como puedes ver, aquí ya puedes encontrar muchos artículos de esta bonita colección. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Suscríbete y comparte. Nos vemos en otro recorrido.